Pero varía de mujer a mujer. Y para sobrellevarlo con más facilidad, muchas mujeres utilizan compresas o unas cosas que se llaman tampones para absorber la sangre. El tampón se lleva dentro de la vagina y es tan cómodo que permite hacer casi todo lo que harías normalmente. El periodo es un poco molesto, pero si no lo tuvieras no podrías tener hijos. Y ahora un cambio más divertido. Llega un momento en la vida de cada chico en que su voz empieza a jugarle malas pasadas. Pasa de tener voz de niño a tener voz de hombre, de una voz chillona a una voz grave. Y esto es porque tus cuerdas vocales y tu laringe empiezan a hacerse más grandes, produciendo alteraciones en la voz. Tu nueva voz tardará un tiempo en asaltarse. Pero cuando lo haya hecho, ya no volverá a cambiar. Y los días de los gallitos habrán terminado para ti. Justo cuando empezabais a interesaros por el sexo opuesto, la naturaleza os puede gastar una jugarreta a ambos. Puntos negros, granos, espinillas. Aunque no las necesitáis para nada, lo más probable es que os salgan. Curiosamente, las espinillas las produce un elemento que es muy bueno para nuestra piel. La grasa. O mejor dicho, las secreciones sebáceas que sirven para evitar que la piel se seque. El problema es que durante la pubertad, producimos más grasa de la que necesitamos. Y tiene que salir por los pequeños orificios de nuestra piel. Si no puede salir, y una simple mota de polvo puede impedirlo, se convertirá en una espinilla. Para evitar que te salgan espinillas, no comas demasiadas cosas dulces y no dejes de lavarte. Cuanto más limpia tengas tu piel, antes desaparecerán las espinillas. Y un buen día, ya no te volverán a salir más. ¿Has visto algún adulto con espinillas? Cuando lleguéis a los 13 o 14 años, os sentiréis cada vez más atraídos por el sexo opuesto. Y el estado de ansiedad de vuestro cuerpo, el instinto de reproducción, se hará más y más fuerte. Tanto las chicas como los chicos tienen este problema. Y hay una solución natural y muy normal. Es tocarse a uno mismo o masturbarse. Las chicas pueden frotarse el clítoris, que es una pequeña zona muy sensible que tienen entre las piernas, justo encima de la entrada de la vagina. Los chicos pueden hacer lo mismo con su pene, hasta que tengan lo que se llama un orgasmo. Que libera toda la tensión sexual que se había acumulado. Al ser una sensación tan agradable, puede que pienses que has hecho algo que no está del todo bien. Pero la masturbación es una faceta del crecimiento absolutamente normal. De hecho, y sobre todo si eres un chico, te puede ocurrir algo muy parecido por las noches mientras estás dormido. Si miramos debajo de las sábanas, comprenderemos por qué.